... Después de la conferencia de prensa de Horacio Rodríguez Larreta, volvemos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a la sede del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, allí con Gabriel Gamarra. Gabriel. Ariel, se lo vio al jefe de gobierno porteño, ofuscado, molesto, enojado, pero vamos a repasar lo más importante, lo más interesante que dijo en esta conferencia de prensa. Comenzó diciendo, son decisiones arbitrarias, lo que sucedió hoy a la mañana en diputados donde le quitan parte de la coparticipación, recorremos del 3,5 cuando Mauricio Macri era presidente, pasa ahora a 1,4%. Vuelve justamente a esos índices cuando Mauricio Macri no era presidente. Otra de las cosas que manifestó es la pérdida para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por día, algo así como 150 millones, pero además con la ley que se votó en el día de hoy, a la mañana estarían perdiendo 12.000 millones más. Dijo, a ver, ¿qué pretende justamente el oficialismo? ¿Vaciar las arcas? ¿No tener una policía como la que tenemos en este momento? ¿Quieren que se repita lo que sucedió justamente en el velorio de Diego Armando Maradona donde barras bravas ingresaron a la Casa Rosada? Eso fue lo que manifestó el jefe de gobierno porteño. También dijo que iba a presentar una demanda ante la Suprema Corte de Justicia. En realidad volvió a repetir, porque la presentó cuando se realizó el decreto que firmó el presidente Alberto Fernández que le quitó algo de la coparticipación, pasó al 2,32% para pasar ese dinero a la policía de la provincia de Buenos Aires cuando estaba en pleno conflicto. Manifestó que lo va a volver a hacer, tanto por la demanda y también ahora cuando se firmó la ley. Otro de los puntos importantes, pide que la Suprema Corte de Justicia se pronuncie lo más rápido posible. Manifestó, a ver, hicimos una presentación ya justamente con el decreto del actual presidente y todavía la Suprema Corte de Justicia no se pronunció, ahora está pidiendo que se aceleren los tiempos. Eso fue lo más importante. Y además dijo, tiene intenciones políticas. Claramente tiene intenciones políticas lo que se votó hoy a la mañana en diputado. O sea, cuando le preguntaron por nombres, él dice, no es mi forma de hacer política dar nombres. Eso fue lo más destacado, lo más importante de la conferencia que realizó hace minutos nada más. Muy bien, Gabriel, sí, está claro. Por un lado, las contundentes críticas al gobierno nacional y por otro, el mensaje a la Corte Suprema para una rápida resolución. Y obviamente, desde lo que dice Horacio Rodríguez Larreta, no solamente una rápida, sino lo que él considera que debe ser una resolución favorable a lo que está expresando y lo que ha expresado. Gabriel, seguimos en un minuto nada más. Gracias.